La verdad que sí queríamos hacer ese balance de los presupuestos de la comunidad autónoma para la isla de La Palma con la isla de La Palma, un presupuesto general que supera los 11.300 millones de euros en una situación de bastante incertidumbre, principalmente motivada porque no tenemos gobierno nacional, actualmente un gobierno de funciones, no sabemos las cantidades, las liquidaciones que recibirá Canarias y por tanto es un presupuesto razonable, que no lanza tampoco ni mucho menos las campanas al bueno y que por supuesto sí va a ser realista, realista porque va a asumir todo el gasto que necesita asuntos claves para nuestra comunidad como sanidad o como los servicios sociales, por tanto un presupuesto que se incrementa más de 500 millones de euros las cuentas de sanidad para asumir ese agujero que hemos encontrado en las cuentas y por tanto que hace que tampoco sea tan... crezca tanto en el resto de áreas. Eso sí, con La Palma ha sido especial, este presupuesto refleja 50 millones de euros de manera específica para la isla de La Palma para la recuperación social y económica de la isla, también contempla una bonificación al combustible, algo que hemos trabajado desde el Partido Popular desde hace años y al final es la única solución que hemos encontrado a través de la Consejería de Hacienda y Energía que dirijo, seríamos los responsables de llevar adelante esta bonificación que esperamos que pueda estar en marcha durante el primer semestre del próximo año y que no solo tendrá como beneficiario a los vecinos en sí, sino también a diferencia del incentivo que impulsó también el Gobierno de España hace algunos meses también a los agricultores, esos agricultores que repostan en las cooperativas, esas empresas privadas que tampoco tuvieron la opción de acogerse a esos 20 céntimos que el Gobierno de España el pasado año puso. Por tanto, vamos a intentar ir más allá y también intentar hacer un control de precios. Además, existe de manera específica un millón de euros para infraestructuras turísticas en la isla de La Palma cuando más lo necesitamos, la isla necesita de nuevo tomar el pulso turístico, seguir avanzando y por eso esa apuesta también por las infraestructuras turísticas en la isla. Ya, como bien saben, ese fondo de vuelos ha puesto en marcha, esa financiación está en funcionamiento en estas cuentas del año 2023 y además también líneas fundamentales en el presupuesto referidas a vivienda. Hemos conseguido, el Partido Popular, el compromiso del Consejerio de Vivienda para que las viviendas de fin camado por fin se puedan poner a disposición de los vecinos. Hay fechas, hay plazos para ejecutar esas obras que necesitan para abrirse y que no se hicieron durante la pasada legislatura. Y por tanto, creo que eso sumado también a las 2,5 millones que continuarán en el presupuesto para Actívate La Palma para esas empresas que se vieron afectadas por el volcán puedan volverse a poner en marcha, puedan volver a recuperar su actividad a través de la Consejería de Economía. Yo creo que son muchas de las actuaciones que unidas a actuaciones en residuos, actuaciones en transición ecológica, a través de los fondos NEXT que también tienen como finalista la isla de La Palma. Podemos decir que es un presupuesto importante con La Palma, ambicioso para intentar recuperar socialmente y económicamente la isla de La Palma y por el que estaremos muy pendientes y preocupados cada día para que seamos capaces de ejecutar la totalidad de esos fondos. Consejero, dice que vienen 50 millones más para la isla de La Palma. Entiendo que asociadas a la recuperación tras la erupción volcánica no se hacía en términos porcentuales o cuantitativos. ¿Puedes especificar cuánto dinero está presupuestado en el documento, por lo menos en el proyecto de presupuesto, las cantidades para la isla de La Palma en términos globales? En términos globales son esos 50 millones de euros para la recuperación social y económica de la isla que podrían llegar hasta 150 en las cuentas del año 24. Además, el millón de euros específico para infraestructuras turísticas. Además, también una cuantía importante para formación y creación de empleo, de planes de empleo con la isla. Además, en vivienda hay varios proyectos que también esperamos puedan suponer que por fin haya disposición de mayor número de viviendas y que por fin podamos hablar de nuevas promociones de vivienda pública en La Palma. Desde el año 2013 no se inaugura vivienda pública en la isla de La Palma. Por tanto, unas cuantías que van a superar con creces los 200 millones de euros de forma directa con la isla de La Palma. En otro orden de cosas, hablaba esta semana en el Parlamento de Canarias... Hablamos sobre todo después de que tuviéramos que declarar la emergencia energética en Canarias, que ha sido una de las claves necesarias también para el futuro de esta isla y que también afecta de manera directa a La Palma. Tenemos otro gran problema, otra gran prioridad de la Consejería que es atender y reducir cuanto antes de manera drástica los vertidos, tierra, mar en Canarias. Ese trabajo ya está iniciado por la Consejería. Hemos iniciado un censo. No se realiza un censo riguroso, serio, desde el año 2017. Por tanto, fue una foto fija del 2017 que ahora está absolutamente desfasada y también, como bien saben, la competencia en residuos, en esos residuos invertidos, es de los ayuntamientos, de los cabildos. Por tanto, también vamos a implementar aplicaciones presupuestarias, fondos, para tener equipos técnicos, personal cualificado, para colaborar, estar mano a mano con los ayuntamientos, con los cabildos, para cuanto antes resolver las autorizaciones pertinentes y también intentar aspirar, cuanto antes Canarias ha vertido cero tierra, mar, que creo que es lo que tenemos que ponernos en el futuro como objetivo. Eso en cuanto a las energías y a la transición ecológica. ¿Qué pasos se están dando también en cuanto a la pobreza energética? La isla de La Palma depende un 90% del combustible fósil, la central de Lo Guincho, y hay un alto porcentaje de esas familias que se enfrentan a la pobreza energética. ¿Qué situación o qué pasos se va a dar desde el gobierno de Canarias para aflojar esto? Está afrontando una descarbonización, nos hemos planteado un mandato del Parlamento de Canarias para el año 2040 podamos llegar a esa descarbonización, va a ser complicado. La Palma exactamente depende del 92% de la central de Lo Guincho, solo tenemos una penetración del 8% en nuestra isla y por tanto quizás La Palma sea la isla que más retraso lleva en cuanto a la aplicación, penetración de energías renovables. Queda muchísimo trabajo por hacer, ese trabajo pasa inevitablemente por la construcción de líneas de red eléctrica, cuanto antes el gobierno debe afrontar en su planificación esa red al sur, también esa red, los guinchos Tahuya de 66 y todas las soluciones necesarias para establecer infraestructuras de almacenamiento energético y que también esas comunidades energéticas se pongan en marcha. Por tanto no se puede renunciar a ninguna alternativa, a ninguna solución, todas están sobre la mesa y tenemos que beneficiarlas, implementarlas y conseguir ese compromiso por parte del gobierno de España para que en la planificación energética estatal aparezca La Palma de manera específica y aparezca La Palma con financiación para que pueda hacer realidad la penetración de renovables y por tanto también finalmente una reducción en la factura de la luz de todos los palmeros. Gracias consejero. A ustedes.